Debido a la pandemia, por segundo año consecutivo se cancela la Feria de Puebla. Sin embargo, está abierta la posibilidad de que haya un desfile y actividades conmemorativas al 5 de mayo. Aún no está confirmado. Hay la posibilidad. Hasta ahora, las autoridades del Estado no han definido quiénes participarían, ni bajo qué circunstancias.